Le gusta millonari, ella no quiere amor, ahí está los condones, perreo de bichote, fuego del caribe Y yo tengo una mía que tiene una amiga, que no está callada y le habla de mí Con mi número con silla, pa' que me conozca y pueda divertirse Me conoció por mi amiga que hace meses bien me habló, me la encontré en Palomino Le dijo quién era, yo le dió el contacto, rápido mi número grabó Al día siguiente par de fotitos me tiró al guato, le dije Diablo tú estás buena, dime lo que pasó, yo sé que te hablaron de mí Ya tú sabes cómo soy, un BW Apenas te conozco y esto es que me lo saco ¿Qué quieres tener? Apuame en Miami, ser mi bebe Suki, muñequita de la mafia Soy su trending topic, quiere vivir de placer Echa ese tipo de anécdotis, cazando un millonario que le compra un macerati Un tipo millonario Con su je privado Cero compromiso tiene para amarrarse Un tipo millonario Con su je privado Cero compromiso tiene para amarrarse Ella no quiere amor, ni le regal de flora Ahí está los condones y tiene un pela mía que le hace un favor Le gusta millonario como el daddy, aquel dos añito voy a cobrar 100 mil por party Me pego por todas las libras que me oí de Mari Te lo pongo y mañana te mando a hacer a Cali estos perreos de bichote Amores de bote, ser lo tuyo pero en público que no se note A ti te gustan los malotes Lógame la lámpara para que el genio se brote y fuego del caribe No si te la vives Hay un par de matones que por ti se desvive Pero por eso el de tu amiga me escribe Con ese culote que hombre se te cohibe Y con ese meneo termine mareado El peliculeo, tu panty mojado No soy millonario, todavía no se me ha dado Pero te adquieren este bicho agüiro pelado Un tipo millonario, que le duplica el salario Un cero compromiso tener para amarrarse Un tipo millonario, con su jefe privado Un cero compromiso tener para amarrarse Desde el bóker lirical, Glatan Payel La fábrica de ritmo, Lelo y Yassi Con el flow y la movie Nio García La hueá negra Rai Las voces de oro Josh D-D-D-D-X Ovi the one Cicalipsis